Radio SICUANI Buenos días, estamos muy bien visitando a nuestra tierra con las mejores ganas de empezar nuestros proyectos acá y pues atender cualquier consulta que tengamos de nuestra Radio SICUANI Vamos rápidamente a ver el tema y el tema latente uno dice IMA y lo primero que piensa en SICUANI es mira nuestro río Vilcanota el trabajo de la defensa ribereña, el trabajo de este proyecto del malecón Vilcanota ¿Cómo anda este tema que directamente está bajo vuestro auspicio bajo el proceso de construcción, ejecución y fiscalización de ustedes? Creo que muy bien y siendo muy objetivos decir que este es un proyecto que cuesta 134 millones de soles y hemos logrado ordenar algunas cosas el año pasado teníamos un presupuesto de 4 millones pero lo hemos logrado duplicar con 8 millones este año informar Mario que nuestro PIA original era de 10 millones de soles pero por decisión política de nuestro gobernador regional nos hemos desplazado a la ciudad de Lima para buscar mayores asignaciones y se ha logrado un financiamiento adicional de 14 millones eso significa que este año tenemos 24 millones de soles para este proyecto y del año anterior si revisamos esos 8 millones han garantizado la ejecución de 700 metros lineales entre el puente Pemejía, el puente Camello y hemos avanzado 300 metros más aguas abajo este año tenemos el objetivo de trabajar toda la zona urbana de Sicoani más o menos desde el puente de la Bombonera llegando al puente de Queiroz Galvado que está en la zona de San Cristóbal en algún momento cuando creció las aguas bueno aumentó el caudal el tema era inclusive de mucho peligro en el desborde hemos recibido llamadas de vecinos de la zona final es decir hasta donde ha ido la obra hasta el momento y ellos han referido de que había problemas y la amenaza y todo ello han verificado ustedes cómo anda el trabajo de supervisión cuál es el estado de la misma y seguro estamos el día de hoy bueno van a realizar ustedes con todos los técnicos con todo el personal la verificación a lo mismo y decir entonces a continuación ¿cuándo va a continuar esta obra? ¿pasar la temporada de lluvias? ¿con qué presupuesto más hay? esto creo que necesita saber nuestra población por supuesto en primer término entender que es una obra en ejecución tenemos un residente que es canchino también el ingeniero Percy Condori que ha estado monitoreando toda esta época de lluvias que por su naturaleza la obra se paraliza pero los tramos ya ejecutados no han tenido ninguna dificultad en época de lluvias y más bien así es satisfactorio ver que producto de la obra se nota la seguridad que nos da ahora las obras civiles al proyecto ¿qué hemos hecho para poder empezar en el mes de marzo? no es tan sencillo el mes de noviembre del 2021 hemos lanzado las licitaciones públicas con previsión presupuestal porque si lanzábamos recién este año recién en abril hubiéramos podido empezar la obra y lo hemos lanzado alrededor por 8 millones de soles para poder garantizar que las obras puedan empezar ya tenemos buena pro de gaviones de piedra, de combustibles y de maquinaria la obra ya puede empezar lo otro que hemos hecho en el mes de diciembre es desplazarnos con el gobernador regional a la ciudad de Lima y gestionar mayores recursos estos 14 millones que se han incorporado y finalmente ahora estamos viniendo a hacer una visita inspectiva a nuestro proyecto pero además anunciar a nuestra población como parte de nuestra política de transparencia e integridad que vamos a sortear nuestros puestos de trabajo el único requisito va a ser el DNI el DNI que lo dejarán mañana en nuestra residencia toda una semana para dejar los DNIs y será un sorteo muy transparente vamos a sortear 150 puestos de trabajo y como ustedes saben el IMA tiene espacio para personas con discapacidad y también para las mamitas que normalmente o a veces son cabeza de familia ¿En ese entender dónde queda el tema para los afiliados los que pertenecen a el sindicato de construcción civil? En realidad efectivamente tenemos no sólo una organización tenemos más de dos organizaciones de construcción civil entonces ese espacio se mantiene reservado en un pequeño porcentaje porque como política de reactivación necesitamos dar una apertura transparente no podemos condicionar los puestos de trabajo a cupos, a cuotas, a sindicalizaciones la mirada que tenemos que es muy transparente es de respeto sí a nuestros compañeros de construcción civil pero también entender que hay una gran cantidad de personas de varones y mujeres canchinos que necesitan trabajar y no necesariamente debe condicionarse a una sindicalización Estos 134 millones es el monto global es el 100% son 8 millones que se están implementando inicialmente a fin de año ustedes concluyen la gestión este es el último año de los cuatro que tiene en cabeza y al frente al gobernador Jean Paul Benavente en ese entender de cosas este ingeniero Lobón nos podría precisar me imagino que a septiembre ya deben de estar cerrando algunos aspectos dentro del terreno administrativo pero las horas continuarán hasta el mes de diciembre obviamente el periodo de transferencia todo lo va a decir pero en ese entender ¿qué porcentaje creen ustedes de esta obra va a llegarse a ejecutar a fines de este año o digamos a fines de esta gestión? Sí, y esa es una pregunta muy importante nosotros nos hemos dado el reto cuando hemos puesto la primera piedra de poder entregar la zona urbana de Sicuani el presupuesto es 134 millones y entonces este primer tramo que correspondería a la inversión de más de 30 millones que ha sido complicado conseguir estamos garantizando este año en presupuesto más de 30 millones en metafísica la zona urbana de Sicuani que aproximadamente son 3 kilómetros ¿qué más estamos haciendo? la programación multianual ya la hemos diseñado para que el año 2023 2024 y 2025 tenemos garantizado el financiamiento que también son temas de decisión política y capacidad técnica de poder sustentar los presupuestos y con eso consideramos dejar una meta física pero también abierto el camino para garantizar que no se pueda descuidar la culminación de este proyecto Ingeniero Lobón hay una llamada de un oyente justamente lo que le decíamos vecinos de esa zona ¿no? este moradoras de la margen derecha izquierda del río señor buenos días adelante que lo escuche el Ingeniero Lobón muy buenos días señor periodista muy buenos días al Ingeniero y yo quiero preguntarle las bajas marginales que ellos ya incluso ya van acercándose al puente Queiroz Galvão como lo llamamos ¿no? y encima de pasando ahí prácticamente están esos personajes están encima del río como han invadido ¿no será que la obra va a paralizar ahí porque no se van a poner de acuerdo que si ya se encuentran salidos para retirar a esas personas que están encima del río incluso han construido material noble se han apropiado vendiendo al material agregado agregados han empezado a construir material noble ahora se intenta prácticamente encima del río construcción con más de 500 ¿qué se va a hacer con esa persona? porque están encima del río y el río está regresando está regresando para arriba y si no está ahí en su causa porque ellos están impidiendo a ver ¿qué se va a hacer con esa persona? ya sea hasta salida a esas personas bien señor gracias por su llamada lo hemos escuchado ingeniero Lobón si agradecer a nuestro vecino por la inquietud y eso pasa en todo el Perú nosotros tenemos que aprender dos cosas concretas primero no podemos ir respetar la faja marginal de los ríos tenemos que respetar su causa natural en algún momento el río va a recuperar su causa y tenemos una muy mala práctica de invadir y por otro lado utilizamos nuestros ríos como basurero ahí botamos nuestros desechos esos dos mensajes son fundamentales aclarar nosotros como proyecto tenemos cuatro componentes un componente es nuestra avanzada antes de que entremos con obras civiles tenemos una cuadrilla de nuestros promotores sociales que van liberando la faja marginal esta experiencia la hemos tenido en el río Guatanaya en el Cusco y en el río que es el mayo en Calca entonces es así la inversión pública tiene que ir avanzando primero el ANA nos delimita la faja marginal y luego nosotros tenemos que empezar a trabajar en ello entonces lo que este año está previsto ya está garantizada la liberación y lo que nos toca hacer los años que vienen ya estamos liberando entonces son trabajos planificados que tienen que irse haciendo nada es color de rosa siempre tenemos dificultades pero necesitamos educación de nuestra población necesitamos hacer proactividad corporativa porque al fin y al cabo el proteger el río nos protege a todos los habitantes y ciudadanía de la población bueno no queremos quitarle mucho tiempo genero Lobón pero ¿cuál es la agenda que va a cumplir usted el día de hoy? hoy tenemos programado una visita guiada siempre acompañados de nuestros consejeros regionales para lograr tres puntos primero mandar el mensaje de transparencia e integridad y sorteo público el sorteo público va a ser el siguiente martes en nuestra residencia de obra de 150 puestos de trabajo además de ello vamos a ir a verificar la obra como tal para garantizar la meta física este año debemos culminar la zona urbana de Sicuani luego de ello nos estamos desplazando a Maranganí allí tenemos nuestra presa de Cazuira que es una presa que culmina el proyecto que tenemos en Maranganí que empezó en Quilca ahora vamos a Maranganí y con ello terminamos nuestras siembras y cosechas de agua que debemos entregar a nuestra población en el mes de mayo y finalmente nos desplazamos para ver otros proyectos que tenemos en la cabecera de X Picanchis que es la presa de Chincha y Cocha y la defensa ribereña del río Cachimayo en Acomayo entonces tenemos esa agenda mandando un mensaje claro primero transparencia la gestión de presupuestos no es sencilla más en la inestabilidad política de nuestro país segundo sorteos sorteos la manera más transparente de dar trabajo al poblador sin condicionarle una cuota sindical es mediante un sorteo y con la veeduría de ustedes de los medios de comunicación tercero metas claras con claridad decir qué vamos a hacer qué presupuesto vamos a gastar y que todo lo que está planificado tiene hitos de control para garantizar que no haya esas obras eternas en administración pública y nosotros creemos que hemos dado muestras claras de que el año pasado por ejemplo hemos cubierto nuestra meta física correcto este si nos permite hay una llamada de un oyente más que desea participar de esta entrevista señora buenos días buenos días Gracias. Y con su capacidad de cobrar, muchas gracias. Bien. Bueno, es el hecho de agradecerle por el trabajo que se les está dando a mujeres también, ¿no? O sea, es mixta ahí la situación de la participación. Varones y mujeres que van a entrar al sorteo para esta próxima etapa de la ejecución de la obra en general. Sí, en realidad actualmente tenemos 27 mujeres trabajando y 8 personas con discapacidad. Nuestra sociedad está integrada por todos, no podemos ser excluyentes. Y entonces, no es que hemos hecho demagogia de dar trabajo porque sí, sino hemos diseñado cada proceso constructivo porque cada uno tiene una capacidad física. Entonces, el trabajo que puedan hacer las mujeres lo están haciendo. Y las personas con discapacidad, es bonito, es increíble. Nuestras personas sordomudas, cómo trabajan para armar sus gaviones en una canchita especial porque ellos no escuchan, no pueden estar en la obra como tal. Pero son obras de integración laboral. Y eso también es importante, agradecerle a la mamita por su apreciación. A ver, Luis Gerardo, en tu condición de director de Lima, tú no te puedes sustraer a un hecho que en los últimos días se ha levantado básicamente en Cusco con acusaciones de dos consejeros, una de Pau Cartamo y el otro consejero por el Cusco, en el sentido de señalar a la gestión esta que encabeza Jean Paul Benavente como una especie de una organización, una banda delincuencial, criminal y todo ello. Tú tienes alguna respuesta a este tipo de afirmaciones que me imagino van a ir a otros niveles, más allá de simplemente ser una cuestión periodística. ¿Tienes una opinión? Efectivamente, eso es. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué crees que la actitud de estos consejeros que de pronto, en un año donde visiblemente la situación electoral ya empieza a aflorar, obviamente golpean la gestión actual? Claro que sí, y gracias por permitirme tocar este tema. Primero el mensaje es claro nuestro, como funcionario público, como servidor del Estado, un mensaje total de anticorrupción. Nosotros debemos decir que cualquier tema de corrupción debe ser sancionado, pero también debemos rechazar totalmente estas versiones ligeras. Entonces, nosotros, yo puedo garantizar y ratificar que en el Instituto de Manejo de Agua, nunca el gobernador regional por lo menos ha intentado poner a una persona o orientar un proceso de selección. Es un trabajo recontra honesto, recontra transparente y creo que las muestras son claras. Además de ello decir que no podemos permitir en la sociedad que escondidos en estas suposiciones, estas presunciones, se pueda difamar honras y dignidades. Entonces, nuestros funcionarios públicos se sacan la mugre todos los días para sacar adelante nuestro país. Entonces, siempre prudencia, que sigue el debido proceso naturalmente, si hay algo que se tenga que corregir, se corregirá, si hay algo que se tenga que sancionar, se sancionará, pero no podemos permitir que fácilmente un par de consejeros regionales pueda afrentar directamente la honra y dignidad del gobernador regional y de los funcionarios. Nosotros somos muestra clara de que la gestión es honesta y es con integridad. Entonces, hay algunos mensajes que nos llegan. Uno, por ejemplo, que pide, por favor, que el ingeniero amplíe, dice, la importancia de la faja marginal en, suponemos, el río Vilcanote y también otros ríos donde ustedes están trabajando como proyecto. Pero, por supuesto, miren, para aprobar este expediente técnico, primero necesitamos la aprobación de la faja marginal. ¿Qué es la faja marginal? El río en época de secas es pequeñito y en época de alta se desborda. Entonces, cuando se hace una simulación a la tormenta más grande, a la lluvia más fuerte, se termina toda la inundada. Eso es la faja marginal. Entonces, nuestra población tiene que entender que no podemos invadir la faja marginal. No podemos. En algún momento el río recuperará su cauce natural y, por ende, destruirá todo lo que encuentra a su paso. Entonces, necesitamos hacer eso. ¿Cuál es el procedimiento administrativo? El ANA nos ha delimitado una faja marginal que actualmente estamos avanzando como parte de la ejecución del proyecto. ¿En metros, en distancia, en cristiano? ¿Cuál es eso? Más o menos tenemos 40 metros de faja marginal en el río Vilcanota y eso varía de acuerdo a los tramos. ¿40 en el lado derecho como en el izquierdo? No, en el ancho total. En el ancho total. Correcto. Listo. Entonces, son cosas que necesitamos ir sensibilizando. Para eso vamos a, este año, incorporar nuestro componente de sensibilización. Vamos a trabajar con los niños también, nuestros clubes ecologistas, para que cuiden el río, pero también que ayuden a sensibilizar a que no podemos invadir la faja marginal. Eso es muy importante para nosotros. Correcto. Ingeniero Luis Gerardo Lobón, director ejecutivo del proyecto especial IMA del gobierno de la región Cusco. Le agradecemos por su presencia aquí. Podríamos seguir conversando. Entendemos de su tiempo, de la agenda tremenda que tiene programada para el día de hoy. Esperemos estar siempre en contacto y conocer el avance de esta obra, que ciertamente, a criterio personal, muy mío, como decimos, este periodo ha servido, creo. Ha demostrado el trabajo este de estos gaviones y todo ello, que efectivamente, en esta parte donde se ejecutó el trabajo, ha sido una respuesta positiva, favorable. Es como que nos llamaba un oyente y nos decía, no, señor, ha pasado la prueba. Y eso nos parece interesante. O sea, que la población se encierta satisfecha con lo que se trabaja, con lo que se ejecuta, con lo que se desarrolla. Más allá de situaciones que puedan por ahí existir o salir. La situación del humano no es perfecta y, en ese sentido, esperemos que permanentemente, ¿no?, esté verificándose, supervisándose, analizándose, y ojalá con mayor presupuesto, implementando más rápidamente lo que significa, porque yo creo que en ustedes está el deseo de poder dejar al máximo posible avanzadas las obras que tienen programadas, y, en este caso, a nivel del IMA Cusco. Gracias, primero, Mario, por el espacio que nos brindan. Radio Sicuani siempre ha sido un espacio que nos ha permitido difundir lo que hacemos como gobierno regional, reiterar la invitación a toda nuestra población canchina para que deje la copia de su DNI en nuestra residencia de obra y también reiterar nuestro mensaje de integridad pública. Como gobierno regional, no es una gestión perfecta porque hay muchas dificultades que superar cada día, pero no podemos permitir que se mansille en nombre de personas, de funcionarios, de gobernador, así tan fácilmente. Lo que tenga que investigarse se investigará, nosotros seguimos adelante, y este año nuestra meta, hermanos canchinos, es la zona urbana de Sicuani debemos dejarla terminada, como una muestra del TINCUI, que es una política descentralizada para llegar a todas las provincias de nuestra región. Muchísimas gracias y un gran abrazo a toda nuestra población. Las gracias a ti, Luis Gerardo. Gracias a ti, Luis Gerardo. Gracias a ti, Luis Gerardo.